Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Elberto Mejía. Para mí es un gusto estar con todos ustedes aquí a través de su canal compartiendo conocimientos. Y hoy te voy a hablar sobre el principio del ente el cual pertenece a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y lo que vamos a ver respecto a este principio del ente es que existe una persona jurídica. Por lo tanto, esta persona jurídica es totalmente independiente de los dueños. ¿Quiénes son los dueños? En este caso pueden ser los accionistas, pueden ser socios, también puede ser un titular gerente, por el caso de una empresa individual de responsabilidad limitada y todas las actividades que puedan realizar estos dueños como pagar su propia agua, su propia energía eléctrica, sus gastos personales, educación, comprar en el supermercado, entre otros gastos, pertenece netamente a los gastos personales de los dueños o también de los gerentes. Pero no se debe de incluir dentro de los gastos de la persona jurídica. Hay muchos casos en los que el dueño o el gerente para efectos de poder bajar los impuestos solicita factura a nombre de la persona jurídica cuando va al restaurante, por ejemplo, cuando va al supermercado a comprar sus objetos personales, también solicita una factura a nombre de la empresa. Esos comprobantes no están cumpliendo el principio del ente. Y aquí hay un punto importante que debemos de saber cuando nace la persona jurídica y el giro del negocio. La persona jurídica nace desde el momento que ésta se inscribe en los registros públicos. A partir de ese momento de la inscripción en los registros públicos, específicamente en el registro de personas jurídicas, es que nace la persona jurídica o nace la empresa. A partir de ese momento puede desarrollar diferentes actividades económicas de acuerdo al giro del negocio. Y este giro del negocio es el que determina qué actividades son las que pertenecen a esta persona jurídica. Qué actividades debe de realizar, qué actividades no debe realizar. Y producto de esas actividades, lógicamente va a tener costos, va a tener gastos. Pero esos gastos deben estar relacionados con el giro del negocio. Y eso está muy ligado con el principio que estamos explicando, con el principio del ente. Adicional a ello, como persona jurídica, debemos de saber que tiene activos. Como el dinero, por ejemplo. El dinero, cuentas por cobrar, tiene inmueble, maquinaria y equipo. Y estos activos son los que van a generar mayores ingresos a la persona jurídica. Asimismo, también tiene pasivos, como el pago, por ejemplo, a los proveedores, el pago de tributos, el pago a los colaboradores, lo cual forma parte del pasivo. Y aquí, en esa parte final, está el patrimonio. Y el patrimonio, la inversión o el dinero que han prestado en un momento, quienes, los dueños de la empresa, o en este caso, los socios, accionistas o el titular gerente. Pero, como estamos hablando a nivel de la empresa o a nivel de la persona jurídica, este patrimonio es una deuda que tiene la empresa hacia los dueños del negocio. Por lo tanto, ahí es donde se separa precisamente y se cumple el principio del ente. Porque todas las actividades que realiza la empresa van a estar en función al giro de negocio de esa empresa. Y todas las actividades que realizan los dueños netamente tiene que ser asumido por los propios dueños. Vamos a ver otro punto importante relacionado con este principio de ente. Está relacionado con el pequeño negocio que tienen las personas naturales. Y es que aquí ocurre un gran inconveniente. Como personas naturales, tienen su número de RUB y, por lo tanto, la persona natural tiene obligaciones, como le indicaba hace un momento, las obligaciones de pagar la educación de sus hijos, de comprarse la vestimenta, gastos personales, de alimentación, etc. Y estos gastos, si es que esta persona es una persona natural con negocio, todos estos gastos, como estamos viendo aquí, son netamente de la persona natural. Y también tenemos los gastos que corresponden para mantener el negocio como tal. Por lo tanto, aquí debe de existir una separación en la que nos diga precisamente estos son los gastos que pertenecen al negocio como tal y estos son los gastos que pertenecen a la persona natural como tal. Por lo tanto, a partir de esta división clara es que se debe de respetar el principio del ente considerando lo siguiente. todo lo que corresponda al negocio debe estar netamente justificado con sus facturas, sus boletas y lo más importante de todo esto cuando se inicia un negocio es saber cuáles son los resultados que obtengo de mi negocio. Y para poder obtener los resultados reales de ese negocio es que debemos de hacer esta división lo que pertenece al negocio y lo que pertenece a la persona natural como tal. Lo que pertenece al negocio tenemos que tener bastante cuidado en el control si es que es una un negocio por ejemplo relacionado con comprar y vender tenemos que tener bastante cuidado en el control de los inventarios. también las cuentas por cobrar y también cuentas por pagar llevar a detalle esto de aquí. Una vez que nosotros detallamos claramente y sabemos cuáles son las actividades que pertenecen netamente al negocio podemos determinar si es que efectivamente ese negocio que se ha iniciado como persona natural efectivamente está dando ingresos o está dando resultados positivos para la persona natural y por lo tanto en su momento determinar si es que se debe continuar o no con ese negocio. En cambio como persona natural ya indicaba que existe gastos de educación de vestimenta alimentación y otros gastos estos gastos deben ser netamente asumidos como persona natural por los cuales no puede existir de repente comprobantes que puedan deducir o ayudar a disminuir los gastos que se están asumiendo aquí que forman parte del negocio eso es lo importante que se debe de separar ahí. Bien entonces a modo de resumen para que se pueda entender el principio del ente indicamos que la persona jurídica o en todo caso la empresa como quiera llamarse y la persona natural con negocio todas las actividades van a girar en torno al denominado giro de negocio y el giro de negocio determina que actividades están netamente relacionadas con la persona jurídica o netamente relacionadas con el negocio que ha emprendido la persona natural a partir de ello las actividades que puedan realizar los dueños de negocio que son actividades netamente privadas como gastos personales etcétera y los gastos personales de esta persona natural como gastos de educación salud vestimenta educación etcétera deben estar completamente separados del giro de negocio a partir de ese momento se está cumpliendo y se está respetando este principio de ley muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video les invito a suscribirse al canal así mismo activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo nos vemos en un siguiente video tutorial y nos vemos en el próximo